¿Qué es esto? ¡Oh amigo! ¿Oye el argentino? ¡Claudia! Te salvaste un 200 en la casa Me construiste una huev... Exacto ¡Ahhh! ¿Quién está atrás? ¿Quién está atrás? ¿Quién está atrás? ¿Quién está atrás? Pobre tío Me he traído la clave y ya huevos no se escuchan los pasos Esta huevada se va a clipear por si cosa